Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sábado, estamos a sábado 27 de enero y me quise dar una vueltecita aquí a la tienda de Walgreens. Recuerden que yo hice el último día para hacer sus ofertas en la tienda de Walgreens. Hoy es sábado 27 de enero, ya mañana lo que es domingo, primero de los 28 de enero, pues empiezan nuevas ofertas aquí en la tienda de Walgreens. Pero yo estaba aquí en la tienda, espero no se escuche mucho la música. Miren esta liquidación que me encontré. Estos 80 centavos. Estos productos están con el 90% de descuento, pues están 80 centavos. Pero la próxima, o sea mañana, empezando mañana, va a estar la promoción compras 3, te estarán dando 5 dólares. Para esta promoción, estas semanas compras 4, te estarán dando 4, pero si yo me espero para el día de mañana, espero que todavía estén ahí los productos. Creo que me van a salir a un buen precio. Pero si tú los llegas a encontrar el día de mañana en tu tienda con el 90% de descuento, estos desodorantes, al comprar 3, te estarán dando 5 dólares. Más aparte, está tal pendiente si hay cupones digitales nuevos que nos hayan agregado para estos productos. Así que ya saben, si encuentran esos desodorantes el día de mañana, arrasen con esos desodorantes. Hay muchas liquidaciones. Recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda, pero yo veo muchas liquidaciones en desodorantes. Miren de los Secrets, esa es la misma oferta que va a estar mañana. Compras 3, te estarán dando 5 dólares a Raise Rewards. Miren, estos también están en liquidación. Muchos desodorantes en liquidación. Así que, si tienen cupones digitales que se apliquen a su compra, les va a quedar mucho mejor. Miren, estos están por 1 dólar y 79 centavos. Estos del Micho. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Depende lo que haya en sus tiendas. Espero que puedan encontrar productos. Y aquí están, siguen las maquinitas. Estas por 11.99. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Hay personas que encuentran muchas mejores liquidaciones que yo. Miren, las siguen las maquinitas por 11.99. Varias maquinitas, no se las quieren llevar. Desodorantes. También aquí en el área de las cremas, estas cremas Rock son súper carísimas. Por si a ustedes les interesan, hay cremas en liquidación. Algunas tienen el 50% de descuento. El Luntras el 60. Nada más que sí chequen las fechas de caducidad. Algunas cremas sí tienen fechas de caducidad. Ok, y si tienen cupones digitales, pues mucho, mucho mejor les va a ir en sus compras. Miren, estableí a mitad de precio, casi a mitad de precio. Miren, estas de Nitrogena van a bajar más. Así que si les interesa la Nitrogena, ponganle ojo en sus tiendas. Si es que hay de estos productos en liquidación, porque estas sí tienden a bajar un poquito más los productos de Nitrogena. Miren, aquí hay más para los productos de Nitrogena. Y son buenísimos, buenísimos productos que casi no cuponíamos. Miren, estos productos de avino, que son también productos que casi no cuponíamos últimamente. Antes se cuponía más de esos productos, pero ahora ya casi no. Avino, este, Nitrogena. Y aquí me encuentro en otra sección de liquidaciones. Estaba viendo que si hubiera, había reembolso de Onibota para los tintes. No hay, aquí hay productos con el 90% de descuento. Que yo creo que nadie se los quiere llevar y hay que más productos. Miren, esta de 45 dólares por 20 dólares y 69 centavos. Este, de igual manera, son sillas para la gente ya mayor. Los Kit Kat por 50 centavos, 79 centavos, otros chocolatitos. Ahí pueden encontrar algunas cositas. Todavía hay alguna de estas pinzas de Conair. Me imagino que tienen 90% de descuento. Cositas para el cabello, para la cara, velas. Así que espero que puedan aprovechar. Y bueno, si les interesa los cereales, hay cereales en liquidación. Están por un dólar y 99 centavos. Estos cereales de Kellogg's Fruit Loots o Zucaritas. Aquí hay otros por 99 centavos. Y bueno, hay más aquí, comida más económica. Miren, este por 57 centavos. Y bueno, aquí para los Fruit Loots tenemos un reembolso Onibota de 60 centavos para estos productos, límite de 5. Vamos a escanear este producto a ver si califica. Es este, la caja grande, es este familiar. Es la caja más grande que yo creo que venden aquí en Walgreens. Vamos a escanearlo. Y vamos a ver. Y si califica, chicos y chicas, 60 centavos. Así que les saldría esta caja por un dólar y 40 centavos después del reembolso de Ibota. Aquí hay otros productos. También están los productos del Fruit Frost and Flakes. También está el cupón de 60 centavos. Y este tiene, está también a un dólar y 99 centavos. Ahí hay otros por si ustedes encuentran productos en liquidación. Súper bien. Recuerden que también hay reembolsos en bonos en Ibota. Por si necesitan algunos bonos en Ibota para completar. Súper bien. Y bueno, chicos y chicas, realicé la oferta de L'Oreal. Y quería realizar otras ofertas para traerme unas Catalinas para mis ofertas para el día de mañana. Unas Catalinas manufactureras. Pero la chica me dijo que la máquina no ha estado imprimiento. Así que decidí no hacer ninguna oferta. Porque me dijo que no, como que no funcionaba la máquina de las Catalinas. Eso es también para que ustedes pregunten. Las máquinas de las Catalinas si tienen papel, si está funcionando. Porque pues ya saben que si no funciona, pues no les van a dar. Y van a funcionar sus ofertas. Esta oferta de L'Oreal está súper bien. Y el cupón se vence hoy, ¿ok? Este se las compartí desde el día de ayer. Y me estaban diciendo que si lo pueden hacer en la tienda. Si lo pueden hacer en la tienda. Lo pueden hacer en línea. En línea pueden utilizar el código WAG10. Les va a descontar 50 centavos. Pero si lo quieren hacer en la tienda, les va a salir de la misma manera. Están por 11 dólares y 99 centavos. Y tenemos este cupón de 8 dólares que ya se vence el día de hoy. Si tienen un booster, pues es un cupón de 8 dólares. Claro que con un booster le va a quedar mucho mejor. A menos a pagar si es que necesitan para una oferta con un booster. Y tengo este cupón de 5 dólares en la compra de uno. Que también está a expirarse el día de hoy. Así que quise aprovechar estos dos cupones. El de 5 y el de 8 dólares. Miren aquí mis productos. 11.99, 5.99. Lo hice en la tienda para pagar con puntos y todo. Igual lo puedes hacer en línea. En línea utilizas nada más el código WAG10. Te va a descontar lo que es a 50 centavos. Fueron 4.98, redimí 5 dólares en puntos. Ok, y lo demás de mi bolsa. Y pues estas cremas me salieron por 4 dólares y 98 centavos. O 2 dólares y 49 centavos cada una. Que no creo que sea un mal precio. 2 dólares y 49 centavos. Así que espero que ustedes tengan los cupones. Y la puedan realizar. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto. Bye.